hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas colo colo se enfrenta a everton por la copa viña del mar 2024 recordemos que el cacique suma tres triunfos en tres partidos y en este compromiso podría marcar el tan esperado debut de arturo vidal con la camiseta de colo colo lo cual ha generado una gran expectativa entre los aficionados y seguidores del fútbol nacional este juego está programado para el día sábado 27 de enero a las 21 horas de chile ricardo gareca fue anunciado como nuevo entrenador de chile el técnico argentino se encontraba libre desde su salida repentina de vélez desde entonces estuvo boceado para varios equipos y selecciones pero finalmente optó por la propuesta sureña el tigre asume el reto de dirigir una nueva selección y estará al frente de su tercer proceso mundialista actualmente chile por eliminatorias marcha en octava posición con cinco puntos misma línea que paraguay que está séptimo por diferencia de goles ojo que el primer partido oficial de ricardo gareca con la selección chilena será justamente ante perú en la primera fecha de la fase de grupos de la copa américa si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo